El desembolso que nos ayuda a reproducir el dinero La inversión más importante que usted debe hacer es el manejo de su tiempo, no perder tiempo Eso es verdad, la gerencia del tiempo es primordial Y vuelvo al caso de las listas, usted tiene que hacer una lista de en qué cosa gana tiempo o lo invierte y en qué lo está gastando Identificar ladrones de tiempo Principal ladrón de tiempo, televisión No, pero hay programas que son muy productivos y la gente es feliz también Yo por ejemplo, creo que uno cuando, por ejemplo, algunos medios de comunicación son productivos Otros son improductivos, hay programas negativos inclusive Ahora, por ejemplo, hay canales Que ayudan a la gente a educarse Otros canales que sirven para entretenerse Y otros sí para perder tiempo Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros identifiquemos qué es un gasto, qué es una inversión Por ejemplo, cuando usted está frente a una tienda y siente la tentación de comprar algo Pregúntese, pregúntese ¿Qué beneficio voy a sacar de esta compra? Realmente este gasto, este desembolso que voy a hacer es un gasto o es una inversión Yo siempre coloco el ejemplo Por ejemplo, de los inmuebles El ejemplo de la compra y venta de inmuebles O sea, hay quien compra una casa muy grande Porque le gustó simplemente Tiene el dinero para comprarla Y otra que hizo la misma inversión Una casa similar al lado Pero resulta que en esa casa Hace constantes reuniones, fiestas Y hace negocios Entonces, ¿quién gastó y quién invirtió? Y resulta que es el mismo desembolso Los dos compraron la misma casa Simplemente que uno de ellos lo utiliza para hacer networking E invitar a inversionistas, amigos internacionales, amigos nacionales Y crea prosperidad en ese lugar El otro no invita a nadie Se baña en la piscina La contempla La contempla Y quizás gasta, pues, en mantenerla, etcétera, etcétera Y bueno, quizás para él es un gusto Pero la otra persona hizo el mismo desembolso Con el mismo bien y le saca provecho Entonces, para uno fue un gasto Y para el otro fue una inversión Entonces, por eso debemos examinar ¿Qué hacemos con lo que gastamos? Y por supuesto, hay que hacer sacrificios Sí, hay que hacer sacrificios si queremos hacer una inversión Por ejemplo, usted tiene que aprovechar su tiempo Y decidir cuál es la mejor vía para llegar a su destino Por eso, vamos con TNO Traffics Y el señor Henry Méndez con información valiosa del tráfico Y el señor Henry Méndez con información valiosa Y el señor Henry Méndez con información valiosa del tráfico Y el señor Henry Méndez con información valiosa del tráfico